Bienvenidos a Universo ES y en este vídeo estaremos realizando la previa de Águila vs Motawa por el repechaje de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Empezaremos revisando un poquito la estadística, resultados, cómo llegan en sus últimos enfrentamientos, si han tenido duelos directos y también qué tan buen local es Motawa y qué tan buen visitante es Águila. Y al final del vídeo por supuesto con toda esa información de la data y la estadística, sumado ya al análisis del partido, he revisado los últimos compromisos que han tenido en sus respectivas ligas y también he revisado algunos partidos por Liga de Naciones para tener en claro cuál será la propuesta y cómo se va a tornar el partido este primer compromiso, el partido de ida, recordemos que es partido de ida y vuelta. Empezamos un poquito acá con la estadística, recordemos el partido va a ser el día de mañana a las 6 de la tarde, hora salvadoreña. Águila visitará en este partido de ida a Motawa, Motawa será el local. Cómo llega el equipo local en sus últimos cinco enfrentamientos, ya sea de Liga o también de Copa Centroamericana de CONCACAF. Recalcando que los dos equipos han sido eliminados en la fase de la Copa Centroamericana de CONCACAF y ahora lo que se están disputando es uno de los cupos o los repechajes para la Liga de Campeones de 2025. Motawa en sus últimos cinco partidos ha obtenido dos victorias, dos empates y una derrota. La última victoria que tuvo fue un 4 tantos a 1 ante la Real Sociedad, esto por la Liga Hondureña. También se enfrentó a Real España en condición de local donde cayó goleado por cuatro tantos a cero y por Copa Centroamericana fue ante el equipo costarricense Heredianos que finalmente perdió esa chance de seguir avanzando en dicha competición. El partido en Costa Rica terminó 0 a 0 pero en el de vuelta terminó 2 a 2 y bueno Herediano se clasifica por haber marcado más goles de visita. Luego también tuvo una victoria de dos tantos a cero ante el equipo universitario y lo que les decía esto ya el 25 de septiembre pues bueno tuvo el partido ante Heredianos en condición de local donde pues empataron 2 a 2. De esta manera llega el equipo hondureño en sus últimos cinco partidos, dos victorias, dos empates, una derrota. Por su parte cómo llega Águila en sus últimos cinco partidos, ligeramente igual a estadística aunque bueno Motagua tiene un empate más y por su parte Águila tiene una derrota más, esa es la diferencia. Águila llega con dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos. Recordemos la última victoria que obtuvieron justamente este fin de semana ante el equipo de Fass. Partido donde lo empezó ganando Águila dos tantos a cero, posteriormente a ello lo empata Fass 2 a 2, luego lo pasa a ganar con cuatro tantos, luego Fass en los últimos minutos descuenta y pone el 4 a 3. Un partido donde vi al equipo, ya estaremos hablando un poquito más de lo futbolístico, pero donde parece que recordó el ADN o la idea de juego que la había perdido en anteriores partidos. Fue bastante criticado en esos compromisos ante Real Esteli y luego no levantaba cabeza en el torneo local ante Metapan que cayó cuatro tantos a uno, pero sigamos un poquito con el historial de los resultados. Posteriormente, antes del partido de Fass, perdón, ante Dragón, igual por torneo local, ganó tres tantos a cero y por torneo local ante Isidro Metapan cayó cuatro tantos a uno. Los dos compromisos que tuvo por Copa Centroamericana ante Esteli, en casa lo empata 0 a 0 y en condición de visita cae dos tantos a uno jugando con un jugador más, ya que Esteli había salido expulsado tempraneramente uno de sus jugadores. Águila no pudo hacer sentir justamente esa superioridad numérica en el campo de juego y no pudo, ni siquiera con el empate cayó derrotado ante Real Esteli en casa. Fue un poquito más de lo mismo, Real Esteli se defendió a Águila, no encontró los recursos futbolísticos para darle la vuelta y bueno, fue un partido que terminó 0 a 0 de esta manera, pues cayendo eliminado y jugando esta instancia justamente ante Motagua. No registran enfrentamientos directos, esta será la primera vez que se van a enfrentar por Copa Centroamericana de CONCACAF, tanto Águila como el equipo de Motagua. Vamos a revisar un poquito la estadística de qué tan buen local es el equipo hondureño y la verdad es que es un equipo local bastante bueno, aunque en su último dos partidos que ha jugado local, la verdad es que no ha leído tan bien. Bien, recordemos que ante Herediano empató 2 a 2, partido que por marcar goles de visita Herediano se clasificó a la siguiente instancia y el último partido ante Real España que cayeron 4 tantos a 0. Pero ahí tiene una estadística ante Juticalpa que le gana 3 a 1, bueno, también cae ante Maratón y ante Olimpia, ante los equipos más fuertes de la liga hondureña es donde ha caído Motagua. De ahí ha conseguido victorias, por ejemplo, por Copa Centroamericana ante Tauro y ante San Francisco los dos equipos hondureños y por liga, pues bueno, ante Real Sociedad, ante el equipo universitario, nuevamente ante Real Sociedad, pues son las victorias que ha conseguido el equipo hondureño. Es un equipo, sí, fuerte de local, pero que también sabe sufrir. Sí que es verdad que los partidos que ha sufrido han sido ante escuadras como Herediano, Real España, Maratón, Olimpia. Hay equipos bastante importantes ante equipos donde en la previa marca como favorito, Motagua, pues se ha sacado siempre a respetar su casa y llevándose las victorias. ¿Qué tan buen visitante es el equipo de Águila? Vamos a ver en sus últimos 10 partidos, registra alrededor de 5 victorias, por su parte 3 empates y 2 derrotas. Es un buen visitante. El equipo de Águila usualmente saca puntos de visita. Los dos partidos que ha perdido han sido de visita en condición ante Real Esteli y ante Luis Ángel Firpo. Son las dos derrotas que registra en condición de visita en los últimos 10 partidos. Ante Alianza, Ante Dragón, Ante Metapunk, Ante Platense, Ante Independiente de Panamá, entre otros, ha sacado resultados en condición de visita. Y en la fase de grupos, Ante Antigua, Ante Independiente de Panamá, de 6 posibles puntos, pues ha sacado prácticamente 4, porque uno ganó Ante Independiente y empató Ante Antigua. Entonces, es un equipo también interesante. Antigua es un equipo que ya se clasificó a Liga de Campeones y sigue con su participación en Copa Centroamericana. Así que bueno, ante equipos complicados, el equipo de Águila se ha obtenido resultados muy interesantes desde la previa y es muy evidente. El equipo hondureño al jugar de local, también tras haber revisado un poquito la estadística, es el equipo que en los papeles marcharía como el equipo a sacar el resultado un poco más favorable jugando de local. Pero Águila también puede dar la sorpresa. También te dice la estadística que es un equipo que podría sorprender. No me refiero a ganar, pero sí que a robarte puntos, sacarte un empate y poder cerrar bien de local, obtuviendo una victoria. Vamos a hablar un poquito de cómo llegan o cómo juegan estas escuadras, que más o menos podrían nos ver plasmado ya en el campo de juego. Noticias importantes para Águila, que recupera un par de jugadores y también otros que se enchufan otra vez en su buen momento futbolístico. Santos Ortiz, que regresa tras esa acumulación de tarjeta. Medrano, que por su parte no era que estaba sancionado o así, simplemente su momento futbolístico no era el indicado. Era un jugador que se esperaba mucho en el aspecto revulsivo, ingresando el cambio. En el último partido Antefaz demostró lo que tiene Medrano. El técnico se mostró bastante feliz. Entonces tienes uno muy titular, Ortiz, también tienes a Villatoro, el juvenil, bastante interesante. Y Medrano, jugadores que ingresando el cambio podrían darte algo adicional. La escuadra de Águila, lo que les decía, Antefaz, creo que comenzó a recordar, es positivo. Los últimos dos partidos han sido buenos por Águila. Había sido muy criticado, había tenido un bajón, un bache futbolístico. Al menos en los dos últimos partidos ha recuperado esa memoria futbolística de lo que venía haciendo en la fase de grupos en la Copa Centroamericana, mostrando buen fútbol. Es un equipo que le gusta la tendencia a balón, pero más que todo controlar mitad de campo. Algo diferente a la propuesta que tiene el equipo de Motagua. No es que tenga el control en mitad de campo, pero que prefiera hacer muchas veces Motagua. Salta un poquito la línea de mitad de campo, no le gusta complicarse o entrar en ese roce en mitad de campo, en esa disputa. Salta las líneas, que lo hace bastante bien. Y ya en zona de ataque, cuando salta la línea de la parte medular y en zona de ataque, pues es un equipo que triangula. No estoy diciendo que Motagua no es que tiene juego colectivo, tiene mucho juego colectivo. Solo que sus fases son diferentes. A Águila le gusta ir desde atrás, llegando a mitad de campo e ir triangulando. Motagua le gusta ser un poco más directo o llegar con mucha más sorpresa. Así que salta a mitad de campo para justamente ganar en intensidad de juego. Ya llegando en zona de ataque, comienza a buscar las triangulaciones. Es un equipo que tiene buenos duelos aéreos. Ojito, porque te va a desbordar, te va a centrar y seguramente te gane algún cabezazo. Aunque en el último partido, no digamos que sufrió, pero el gol que le termina marcar la Real Sociedad, si no me equivoco, para mí sí tiene que ver mucho el portero. Sale a cazar mariposas, sale en banda y ahí justamente llega el gol del descuento. No sufrió ante el equipo, lo pasó por encima, así que hay que decirlo, pero particular en ese sentido, el portero no se vio tan seguro, al menos en el último partido y en esa jugada en particular. Creo que son propuestas muy diferentes. Águila gusta más de la tenencia, de tener más volumen en mitad de campo, de tener más manejo en mitad de campo. A Motagua no le importa hacerte en mitad de campo porque sabe que en defensiva sabe defender bien, saltará las líneas, perdón, y ya es un ataque que comienza a triangular en su equipo con mucha intensidad, buen roce físico, rápidos y luego en el juego de Orieto pueden castigar. Un partido que, viendo un poquito, porque son prácticamente dos partidos, ahora en casa evidentemente, luego tiene que ir a visitar Motagua, veo a dos escuadras similares. Por supuesto, al jugar de local en este compromiso, pues es la escuadra llamada a sacar el resultado de Motagua. Es la escuadra favorita de momento jugando de local. Ya de visita la cosa cambia, seguramente ese será otro análisis que estaremos revisando en próximos videos. Ahora, sin más, yo me despido. Chao, chao.